1 Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay ¿De qué? De Sumerian, señores ¿Qué es esto? Es un juego de City Builder Vamos a ver de qué trata Cómo funciona, cómo se juega Todavía no salió a la venta Va a salir a la venta pronto Pero bueno, vamos a ver Vamos a empezar con el tutorial Para ver cómo se juega y demás Y después del tutorial vamos a hacer una ciudad Vi que empieza muy de a poco Y después se hace un análisis Bienvenidos a Sumerians Empecemos con los movimientos básicos de una cámara Pueden mover el mapa con las teclas B, A, S, D Para, para, mapa Para girar la cámara con el ratón Shift, ok Otra forma de retar la cámara Es con las teclas E, R, I, T Para cambiar la altura Usa la rueda central O F y F Perfecto Dice Coloca el edificio inicial Para fundar la ciudad Puedes hacerlo en cualquier lugar del mapa Con el terreno plano Pero es recomendable que no lo pongas muy lejos del río Ok A ver Va como a tirones a veces Pero no está Acuérdense que todavía no salió el juego Lo vamos a poner Por acá me imagino No muy lejos del río Dice Pongámoslo acá Coloca algunas casas Para las casas de tus ciudadanos Las zonas de granjas Me necesitan un área Irrigada En verde oscuro Al lo largo del río En las granjas Pero necesitan para que siga creciendo la población Las zonas no se van a llenar Ahora Entonces vamos a poner casas Cuántas Vamos a poner 6 3 6 9 9 Mínimo 6 Vamos a poner 9 8 9 9 Dice Zona de Granja Mínimo 4 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 8 1 2 Dice Para recaudar Para recaudar impuestos De los edificios de tu ciudadano Necesita aumentar la autoridad Del estado El primer paso Es ser capaz de mantener a tus propios trabajadores Así que necesitas tu propia producción De grano para pagar sueldos Ok Empecemos colocando un campo para cultivar cebada Ok Con el campo Seleccionado sobre una zona irradiada Clic y mueve el ratón para aumentar el número de parcelas También puedes rotarlo antes de colocarlos con la tecla Z y X Ok Recuerda que los campos del estado son solo para los trabajadores Los otros ciudadanos que no trabajen para ti Aún no necesitan poder colocar sus campos en zonas de granja Ponemos esto entonces para nosotros Yo diría... Ahí Que yo no tengo ni idea Ponemos ahí ¿Y esto qué es? Agricultores 20 Vamos a aumentar huella Aquí Coloma de edificios agricultores acerca del campo de cultivo y otro De conservadores 20 Ninguno de las edificios necesitaron de construcción hace no ser ciclíficas Puedes cambiar la velocidad del juego con la montaña de la esquina de la izquierda. Ponemos uno de los puestos que están. Asistamos. Y vamos a poner la velocidad del juego. Uno, dos. ¡Apa, apa! Hay hombrecitos. Va como a tirones la cámara, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que todavía no es el juego, pero va bien. Hay que acostumbrarse un poquito a la vista y todo. Ok, van a ir a construir sus casitas, sus chabolas o como le quieran decir, sus casas. Vamos a aumentar la velocidad del juego con la construcción rápida y todo rápido. Tenemos varias casas para ellos. Estas eran granjas, creo. Acá teníamos agricultores, constructores, un campo, otro campo y este es el campo del estado que tiene ese campo. Me parece bien. Me parece bien. El edificio de agricultores. Es este, ¿no? Se está construyendo y vemos el tiempo. 90, 100%. Perfecto. Dice, les pidamos a algunos trabajadores que no quede... para no quedarnos sin grano. Me parece bien. Selecciona el edificio de constructores. Este es el de constructores. Y reduce el número a dos trabajadores. Dos trabajadores. Confirmamos. Cerrar el panel de edificio. Sigamos colocando zonas para los ciudadanos. Los talleres privados de artesanos. Y los puestos de mercados. Son otras dos actividades económicas necesarias. Para el desarrollo de la ciudad y que promocionas los puestos de mercados. Encontradas el estado. Y estos son negocios privados. No tendrás que contar sobre este trabajo de la iniciativa. A medida que aumentes la autoridad, te promocionas mayor que su pueblo. Ok. Son las de talleres privados. Talleres privados. Vamos a ponerlos por aquí. Y... Y puesto de mercado. Los vamos a poner cerca de la ciudad. Pero siempre teniendo cuidado. Apacemos el chiquito. Dice... Una vez que la cebada llegue al edificio que sale con pobres. Pasará a estar disponible como grano. Los transportistas ayudan a recoger las cosechas y llevan grano. Porque consigue algo de grano en la próxima cosecha. El edificio de transportistas compré un burro. Esto se puede girar si yo lo tengo aquí. Vamos a terminarlo. Lo vamos a poner como... Calle. Ahí vamos. Y compré un burro. ¿Para qué se construye? Vamos a darle velocidad. Ahí van los dos trabajadores creo. Si, se ven chiquititos. Por ahí va. Que buena música eh. No se como se me tiene un chico. Es muy bajo. No, no se. No se como se me tiene un chico. No se. No se. Ahí los tengo. Estoy oyendo. No se. 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 120. ¿Cuánto tengo? 1070. Compramos un burro. Consigue algo de grano en la próxima cosecha. No entiendo esto. Sembrado. Ok. Esto va a tardar. Por lo que veo va a tardar. Vamos a acelerar un poquito. Vamos a esperar a que el grano salga. Tenemos 807 de comida. Se nos están quedando sin comida. Me cago en todo. Si me dijo que tenga cuidado con la comida. Bueno. No le preste atención. Parece. Ahí está consiguiendo granos. 736. 754. Ahí está. Ok. Dice. Veamos. Pausa. La mejor manera de ganar reputación y atraer inmigrantes es construir templos. Los templos pueden necesitar condiciones extras según su nivel. Como tener mejores salarios o estar dentro de murallas. Además son edificios únicos. Así que solo puede estar en cada clase. Coloca un templo de barro. Dice. Coloca un pozo de extracción de barro en una zona irrigada. Los transportistas llevarán los materiales a la zona de construcción. Hay dos tipos de materiales de construcción. Aquí. Hay dos tipos de modernidades. ¿Dónde están los templos? Crafa. Templo de barro. El templo de barro no creo que necesite estar Yo le voy a meter acá a lo loco No me pregunten si está bien puesto acá o no Y me dice Un pozo de barro ¿Cómo haces un pozo de barro, crapa? No tiene una buena idea Esto que es agricultores Pozo de barro Me dijo en la zona irrigada Así que lo vamos a poner acá ¿Seguro, crapa? Segurísimo Con un poquito de espacio para que hagan sus Ok, vamos a poner dos Si me dice que pongas uno, ¿por qué vas a poner dos? Sí, puede ser que tenga una sola Ok Vamos a esperar a que se termine de construir El templo y el pozo de barro Me parece muy bien ¿Esto tiene trabajadores o algo? Sí, cinco Ok Ok, yo creo que vamos bien No lo sé Y tenemos puestos como para que sigan creciendo Está muy bien ¿Esto qué es? Ah, ok Acá es lo que me dice Granja de ciudadanos ¿Esto es granja de ciudadanos? No, campo ¿Será granja de ciudadanos? No tengo Esperamos a que hagan el templo Hay que darle prioridad o algo a esto Capaz que no llega al... Sí, sí Los constructores llegarían ahí Tranquilamente Capaz que están caminando para allá No lo sé Vamos a esperar un poquito Le vamos a dar tiempo A ver si se construye o no Si no Ah no Capaz que tienen que sacar el barro Qué huevo Ahí están sacando barro Están sacando 93 de barro Ok Están sacando 100 de barro Perfecto Ya tenemos el barro Y ahora Capaz que necesito más transportistas Ah es que mirá Los agric... No Estos son agricultores Constructores si llegan Para mí que son los transportistas Lo que me están haciendo el problema A ver transportistas A ver a dónde van Miremoslo Para mí que me está faltando Un burro Ahí viene Ah no Ahí lo están llevando ¿No? Súper Súper Ahí lo están llevando Perfecto Vamos a darle tiempo entonces Una vez que está mal Vamos a darle tiempo Qué música Me gusta Me gusta la música Está muy bien hecha Como se van haciendo Los caminitos solos Y eso Está muy bien hecho Ok Puedo hacer Escape Ajustes Hay algo Muy alto Me gusta Me gusta más Volvemos Volvemos al juego A ver Muy alto Ok Yo porque veo a las personitas Como medias nubladas Pero bueno Me imagino que si tuviera que cargar Las Las personitas Una por una Esto se destruiría Pero va bien Pero va bien Esto como va 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 Pero va de a poco Pero va Dos de seis constructores Podríamos poner más constructores Pero como Gasta comida No quiero usar la comida Uy Se llevaron toda la cosecha De una Recolectado Mil ciento y pico Producido Mil ochocientos Está bueno Está bueno Me gusta Me gusta como va el juego No sé si nos vendrán a atacar No creo No No lo sé Así que después Van a implementar cosas Como la pesta Y otras cosas Que todavía no tengo Mucha idea Pero No veremos No veremos A ver Voy a ver si Si tengo los datos Que me pasó El que me pasó El juego En un segundo Ah no Me lo mandó Por correo electrónico No sé Muy buena onda Al tipo Como se llamaba Y a donde Me lo mandó También me estoy pensando Me puso Ok Les voy a comentar Para los que le interese El juego Dice A finales de noviembre Y principios de diciembre Va a estar saliendo el juego Van a agregar Pesca Ganadería Más templos Administración Los caminos Irán apareciendo De manera automática Por las zonas transitadas Prefieren caminar Por los caminos Ya creados Incluso si a veces Tienen que haber un código Puedes añadir O eliminar caminos Para que las rutas Que sigan Sean más eficientes O para conectar Aireas muy alejadas Y se veamos ahora Cómo consultar Los datos básicos De la población Y de la economía De tu ciudad Abre los diferentes Paneles de información Población Ok Tenemos 158 Trabajadores Creo O ciudadanos Población Crecimiento de la población No tengo idea Que es esto Por años Ok Teníamos poquitos Y van creciendo Obviamente Niños 53 Trabajadores privados 75 Del estado Son los que trabajan Para mí Y desempleados Hay unos Trabajos disponibles 42 Necesitamos más gente Ok Sigamos Panel de la izquierda La reputación De la ciudad Influye En la cantidad De inmigrantes Que puedes conseguir La calidad de vida Los templos Y el comercio exterior Aumentarán La reputación Panel central En la calidad de vida Puedes ver Si tus ciudadanos Están satisfechos Acceso al agua Falta Y si están Trayendo nuevos Inmigrantes A la ciudad Dicho de otra forma La calidad de vida Te dice Si vas a recibir Inmigrantes O no Una vez que la inmigración Sea positiva La reputación Determina Si la vas a recibir En pequeñas O grandes cantidades La demanda de viviendas En negocios privados Una demanda alta Puede significar Que te faltan zonas O que necesitas Aumentar tu población Para tener más trabajadores Los productos De tu inventario Ok Y los números De tus trabajadores Contratados Aquí también Puedes cambiar Los impuestos Recibirás granos Y otros productos De los impuestos Varias de autoridad Pero subir Y bajar los impuestos También influirá En la calidad de vida De tu ciudad Ok Año anterior Cero Este año Cero Impuestos Podemos subir Los impuestos Y bajarlos Pero por ahora Estamos bien así Tenemos mucho barro Tenemos mucho Mucha comida Año Aquí podes ver El paso del año Ah mira mira Como va con Recolecta y siembra Esto es crecimiento Crecimiento Con el primer mes del año La cosecha siempre Coincide con el primer mes del año Super Ok Vamos Ya has aprendido Lo básico Para empezar Tu propia ciudad Ahora podes ir Añando el resto De los elementos Del juego A medida que tu ciudad Crezca Y aumenten tus necesidades Podrás realizar acciones Como construir murallas Con las que saldrán Mejores viendas Ampliar la zona De irrigación Con canales Crear talleres De producción propia Mejorar los sueldos O empezar a comerciar Por último Antes de empezar Tu próxima ciudad Partida Comprueba Las características De cada región Una fertilidad alta Significa Recibir mejores cosechas Lo que hace Que esa región Sea más fácil de jugar ¿Entendido? Ok Vamos a empezar Una ciudad Me parece El juego Se ve bien Está bastante bien Interesante Acá A cada vez más Creo que Podríamos Seguir Vamos a probar Si vemos que No Cambiaremos A otra cosa Pero Estos son agricultores Ahora Mi duda Fabricación De ladrillos Entonces Si yo Construyo Vamos a probar Esta es de prueba Y después Si les gusta mucho Hacemos una ciudad En ¿Cómo se llama? En otro capítulo Pero una ciudad De cero ¿No? Voy a poner Uno de esos Esta es Fabricación De ladrillos Esto es Transporte Bueno Vamos a necesitar Otro de transporte ¿Quién te dice Que no? Ahí Granero Tiene una capacidad De almacenamiento Lo vamos a poner acá Granero No sé No sé cómo va Esto de granero Almacén Me interesa Lo vamos a poner acá ¿Esto qué es? Un puerto Pero me hubiese dicho antes El puerto Yo creo que va al revés ¿No? De alguna manera Se puso solo Ahora hay que buscar Una zona Ahí Esto me va a salir caro Seguramente Y qué más tenemos Vamos mirando las cosas que hay Pozo de arcilla Taller de cerámica Me parece a mí Me parece a mí que esto Primero antes de seguir A ver ¿Qué tenemos? Las casas se siguen construyendo Lo que no tenían Era acceso al agua Entonces Vamos a poner un pozo Otro pozo Acá Me dice ahí Otro pozo Acá ¿Por qué no? Otro acá Y otro Nosotros tenemos Esto que es No conectado Ahora yo quiero que Venga esto Uy que bueno Lo está No Pero no Más de acá De acá Mirá Venite por acá Ok Venite por acá Ok Venite por acá Esto van a tardar 500 hilos en hacerlo Me imagino Pero quiero Que todo esto Este separado Hasta Conecta ahí Más o menos A ver Si es interesante Poder Mover las cámaras Y ver Ok Ok Si quedó Medio treco Izquierda Derecha Después lo vamos A ir modificando Veamos Vamos a meterle Velocidad Ah Que más Tenemos Cigoñal Es este canal Proporciona Agua Aumenta la autoridad De decir Constructores Si Deberíamos poner Más Ponerle un poquito Más de constructores 3 Está bien Confirmamos Y En el que era Trabajadores 10 Vamos a poner un poquito más Que se yo Y esto que era Trabajadores 3 En almacén pequeño No está mal El transportista Era este Metele un poquito más De trabajadores Por favor Ah y vamos a contratar Un burro más Compramos un burro más 973 Ok Vamos a ver si podemos poner Más cultivo Para nosotros Visto desde acá Si No me quiero quedar corto Con los cultivos Así Perfecto Y Esto que era Agricultores Espera Y esto que era Campo Como se ponían los campos Esto era campo Granja De ciudadanos Ok Vamos a meterle Más granja De ciudadanos Le dejamos un camino ¿Por qué no me deja Construir 4? O sea ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ponerle 2 Y ahora vemos Ok Tranquilo Tranquilo Vamos de a poco Vamos viendo Estamos aprendiendo Ok Vamos a meterle velocidad Para ver que construyen Y que hacen Y que no hacen Está bueno verlo A ver Y Ok No estamos mal No estamos mal Acá que tenemos A ver Esto todavía no lo construimos ¿No? El templo Templo pequeño Y este es un Sigurat A la mer Seguridad Upa Puesto de guardia Esto me llamaría La atención Porque no sé Cuando van a venir Por ahí Necesito un puesto de guardia No lo sé Es que no lo sé Cómo va el juego Vamos a ponerle El puesto de guardia Por acá ¿Qué más tenemos? Esto Bueno Hay puentes Eso está bueno Están las murallas Muralla de barro También me llama La atención La muralla de barro Y si hacemos Murallas A ver A ver Me la voy a jugar Un poquito No te la juegues tanto A ver A ver A ver Vamos a hacer una muralla A ver Claro En algún lugar Se tiene que cerrar Yo no dije Bueno A cerrarlo Pero A ver Acá podríamos Quiero ver Cómo se construye También Por acá Ahí No está mal Y le vamos a poner Una puerta Ahí Una sola puerta Seguro Crapa Por ahora Sí Después veremos ¿Qué están construyendo ahora? Es que no entiendo ¿Qué están construyendo? O si están construyendo Vamos a darle tiempo Vamos a darle tiempo ¿Qué más hay acá? Ok Jardín pequeño Y si le meto Un cacho de jardín En algún lugar A ver Acá Ahí Y acá A ver ¿Qué está pasando? Acá La población Creo como que Está media trabada Trabajo En el 42 En camino Vienen 15 ¿Cuándo llegan? No sé Cuando llegan Pero en camino Vienen 15 Ahora lo que yo veo Es que ni se mueve La gente ¿Por qué será? No No tengo idea ¿Por qué la gente No se mueve? ¿Por qué el cultivo No se cultiva? No sé si me estoy explicando O sea No veo que esto Como que se trabó todo Acá 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 veo uno ¿Qué está haciendo usted señor? Ah Lo está construyendo Ah Está haciendo Muchísimas cosas Este que es el de constructores Este que es el de constructores Le vamos a meter Full Construya muchachos Ah es que no hay gente Por ahí hay que ir despacio ¿Puede ser? Del pueblo No los veo ni moverse Y los burros Están quietos Quietos Están los burros Esperemos que estos 15 Vengan rápido Esto que me enseñan A qué chaval Se van a ir ¿No? Hay uno que se mueve ¿Eh? ¿A dónde va usted? Pero es muy poquito ¿No? Que se mueva Uno Se vino acá Trabajadores Uno de cuatro Para mí que no tenemos gente Por eso no se mueve todo esto Para mí Para mí que hicimos Tantas cosas juntas Que Saturamos a todo el mundo ¿Y esto? Se van ¿Eh? ¿Están creciendo los árboles? ¿O qué pasó? No sé qué pasó Yo veo que se mueven Si por ahí Saturamos demasiado El tema de Che como crecen Los árboles ¿No? Yo creo que Saturamos los pobres Trabajadores Capaz que Que el juego No esperaba Que nos mandáramos A construir 300 cosas a la vez Y esto están diciendo Perafrago Me hiciste un Lugar de riego Que cruzara Todo el Amazonas Puede ser ¿Eh? No sé Qué inteligencia Tendrán los Vamos a darle Vamos a darle Tiempo También Ni salió El juego Así que Hay que tenerle Paciencia Dice Trabajadores Del estado 30 Trabajadores Privados 75 Niños 53 ¿Y por qué no crece el estado ? ¿Por qué no crece el estado? ¿Por qué no crece el estado? ¿Por qué no crece el estado? ¿Por qué no crece? 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 En población Ah, capaz que porque el juego Claro Dice Ese fue el tutorial Flaco Create una ciudad Yo creo que sí Ok Entonces Volvemos al menú inicio Vamos a crear una nueva ciudad Y la vamos a hacer En el próximo capítulo Me gustó mucho el juego La verdad que sí Me gustó bastante Seguramente Me tomo un descansito El primer capítulo En YouTube Va a ser El tutorial Que vimos Obviamente Olvídense De la última parte Que seguramente Es porque estaba En el tutorial Pero si empezamos Una nueva ciudad Ven Esto ya cambia demasiado Y acá podemos elegir Entre Distintos lugares Donde podríamos ¿Ves? La fertilidad Y la dificultad Podríamos empezar Por ejemplo Acá Digo yo Acá tenemos Tierra cultivada Elevaciones No sé Y